muy buenas a todos chicos soy cedo no sé si se puede apreciar bien con la cámara con esta GoPro pero ahí detrás hay una vista espectacular chicos estamos entre rosas y por de la selva vamos a ver una pista muy chula muy bonita muy corta que nos permite estar en la montaña y en el mar a la vez en fin si queréis ver esta pista tan bonita tendréis que ver el vídeo chicos así que empezamos bueno chicos el track de hoy será un track corto pero empieza aquí empieza en rosas la verdad es que es un sitio bastante chulo para empezar un track verdad estamos en el mar pero pronto pronto estaremos liados por la montaña esta carretera tan chula que nos lleva al inicio del track que quiero hacer hoy es la carretera que lleva a la Cala Munjoy o dicho de otra forma es la carretera que lleva al restaurante el Bougie el Bougie es un restaurante bastante conocido a nivel mundial creo que fue el mejor restaurante del mundo durante varios años pero nosotros no vamos a llegar al Bougie entre otras cosas porque ahora está cerrado y nos vamos a esa bifurcación de allí para empezar nuestra pista aquí a mano izquierda vemos que está abierta y aquí empieza esta pista tan bonita pues ya estamos en pista hace dos minutos estábamos en rosas y ya estamos aquí encima de la montaña rodeados de viñedos y además como podéis ver con unas vistas espectaculares esta pista ya la hemos visto alguna que otra vez en el canal es una pista fácil que nos llevará hasta el cruce con la carretera de cada que es y por de la selva bueno chicos hoy si podéis ver el sol ya se está casi casi escondiendo y es que es bastante tarde son casi las 5 de la tarde estamos ya a finales de octubre así que quedan muy pocas horas de sol hoy no sé dónde podría llegar chicos pero de momento mirad qué pedazo de vista que tenemos aquí ya la hemos visto esta vista pero es que es alucinante bueno hoy como os decía por temas de luz es muy probable que salga un track corto una salida muy corta y el motivo es el siguiente mañana entran en vigor las restricciones de fin de semana en temas de movilidad en cataluña bueno para los que seáis de españa ya sabéis que cada comunidad tiene cierto margen para aplicar más o menos restricciones en el caso de cataluña han restringido la movilidad los fines de semana eso que quiere decir pues que mañana viernes tenía prevista una salida que no se podrá hacer y todos fin de semana tampoco así que cuando he llegado a casa me han dejado irme un rato con moto a sacarme el gusanillo wow mirad qué guapo intentaremos llegar allí intentaremos llegar a por de la selva yo creo que sí que no estará tiempo y aquí delante tenemos la base del pan y estoy seguro que más de uno de vosotros cuando hizo la mili estuvo destinado por aquí y cuando hizo la mili ahí había dos bolas no sé si lo dije ya en alguno de los otros vídeos anteriores en los que he pasado por aquí pero hace no sé si hace cuatro o cinco no sé más o menos cuatro o cinco años un día de estos de viento fuerte de los que tenemos por aquí bastante a menudo acabo de tirar una de esas bolas que había allá arriba que son radares creo que actualmente ya no usan esos seguramente usan algo digital más moderno pero eran muy emblemáticas esas dos bolas de radar aquí en el pan y para todos los que somos de la zona y todos los que estuvieron por aquí era una vista muy muy típica buena mirad qué vista más espectacular de esta costa brava tan bonita de la que estoy tan enamorado tan encantado que tengo el lujo de vivir aquí al lado y que por suerte puedo visitar tan a menudo y es que con tanta montaña de vez en cuando también nos apetece ver el mar bueno pues ya estamos en la carretera de cada que es nosotros nos iremos a la derecha bueno ya veis que esta carretera aparte de ser una auténtica gozada en tema curvas también es un espectáculo visual sin parangón después de disfrutar de unas cuantas curvas nos vamos a meter por allí y aquí enlazaremos con el track que nos llevará hasta por de la selva oa no veo nada hace unas semanas cuando hice la salida con jose alex y javi os contaba que me tomo el tema de las restricciones en serio porque os decía que me tengo las cosas en serio pues porque más o menos ya me estaba oliendo nos estábamos oliendo todos que nos iban a volver a confinar o a restringir la movilidad de alguna forma de momento ha sido esta aquí no nos dejan salir los fines de semana de nuestro pueblo nuestro municipio en fin por eso he querido aprovechar para hacer esta pista una pista corta pero con unas vistas de 10 buena mirad que imagen más chula la montaña el mar nuestra pista que va para allá aprovecho para mostraros esto es una chorrada ya lo sé pero por si estáis dudando entre varios modelos estos para manos barbusters este es el modelo de plástico vps si no recuerdo mal si aquí está vaya vista que tengo y aprovecho para deciros que ahora que en principio viene el frío viene el invierno aunque hoy no lo parezca porque estamos a casi 20 grados y estamos a finales de octubre pero el otro día aproveché para subir este plástico un par de dedos más o menos no sé si se puede ver bien para tener un poco más de protección aerodinámica este modelo de plástico o de para manos tiene la opción de bajar este plástico hasta aquí para que en verano nos dé más el aire y en invierno con un destornillador quitamos los dos tornillos que hay aquí lo subimos lo ponemos en esta posición y ganamos un par de dedos de protección aerodinámica que cuando hace frío de verdad nos viene muy muy bien en fin seguimos ya veis que el sol está a punto de esconderse detrás de esas montañas pero yo creo que nos dará tiempo para llegar a nuestro destino y luego ya así volver por carretera tranquilamente ha habido un momento cuando venía para aquí que he pensado que me iba a dar tiempo de llegar a por de la selva y luego de enlazar con otra pista que hay por aquí muy bonita también pero ya veo que no el sol ya está casi casi detrás de las montañas o sea que por mala suerte no voy a tener tiempo no vamos a tener tiempo de ver más pero de momento mirad qué pista tiene algo de piedra no sé si con la cámara lo podéis ver pero este tramo está algo algo roto en fin que sepáis que tiene pues todas estas piedras todos estos regueros que hacen que sea una pista muy entretenida para nosotros pero que si estáis empezando pues yo prácticamente descartaría y la dejaría para un poco más adelante no es muy difícil chicos no lo es pero que no sea esta vuestra primera pista y aparte de quitarme el gusanillo de hacer pistas esta semana aunque sea de esta forma tan breve también quería aprovechar este vídeo para comentaros que quería aprovechar a finales de año para hacer un vídeo un poco a modo de resumen a modo de review de este modelo de moto en concreto de la crf 1100 estándar con cambio manual y también quería aprovechar para deciros que si tenéis algunas preguntas os estáis mirando este modelo o simplemente por curiosidad os agradecería que me hicierais algunas preguntas que tengáis algunas dudas que tengáis sobre este modelo y trataré de explicar un poco lo que me parece este modelo de moto tras un año usando la bueno también también es verdad que ha sido un año un poco raro y estuvimos dos meses sin poderla tocar prácticamente y ahora pues no sé si podré acabar el año haciendo ese vídeo en marcha o qué o lo tendré que hacer parado en fin no sé ya veremos bueno aquí hay este tramo de piedra bien mirad qué bonito estamos en la montaña viendo el mar creo que es una de las combinaciones más espectaculares que nos podemos encontrar por aquí en fin lo dicho que sepáis que tengo pensado hacer ese vídeo ese review y si me ayudáis con las preguntas pues mucho mejor continuamos por aquí cada vez con menos luz pero lo bueno de haber pasado por aquí tantas y tantas veces es que casi casi lo podría hacer con los ojos vendados y ahora os estaba diciendo que me conozco el track al dedillo y ahora viene una de esas partes visualmente espectaculares a ver si esta poca luz nos deja verlo bien y tenemos una buena vista de lo que os quiero enseñar aquí está chicos a ver a ver déjame esquivar esa rama yo creo que con esta luz sí que se va a ver bien y es que aquí debajo tenemos el pueblo allí hay una pequeña playa mirad todo el mar mirad la montaña en fin un auténtico espectáculo visual muy recomendable venir hasta aquí hasta por de la selva por esta pista chicos bueno chicos hasta aquí el motoblog de hoy espero que os haya gustado esta pista con estas vistas tan espectaculares tan bonitas espero de verdad que la situación mejore espero de verdad que no nos restrinjan más esa movilidad que todo vaya bien y que nos dejen continuar haciendo pistas y viendo tracks en fin si todo va bien si nos dejan ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motoblogs hasta la próxima